Amigos y amigas que nos ven a través de nuestras redes sociales les informamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador da positivo a COVID después de concluir una gira por el estado de Nuevo León y San Luis Potosí a través de sus redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador informa que fue contagiado de COVID-19 de los cuales escribe a través de unas líneas en las redes sociales donde dice lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19 los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico como siempre soy optimista saldremos adelante todos a través de dos textos el presidente explicó que por ahora la representación en las conferencias matutinas será a través de la secretaría de gobernación en este caso la licenciada Olga Sánchez Cordero será quien estará a cargo de las conferencias matutinas para informar cómo lo hacemos todos los días esto escribe el presidente de México en sus mensajes dijo que se mantendrá pendiente de los asuntos públicos desde el palacio nacional por ejemplo mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque independientemente de las relaciones de amistad existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna que se está fabricando en Rusia bien amigos y amigas le deseamos la pronta recuperación al presidente de México ya que lleva dos semanas consecutivas trabajando sábado y domingo lanzándose a los estados inaugurando obras y en una de esas por ahí lo contagiaron pero bien ahora sólo es cuestión de que se cuide y que pronto se recupere de esta situación ya que sin él pues prácticamente las mañaneras es totalmente diferente independiente independiente no 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 no